Para la gente de Manzanegre Un saludo especial para La gente bonita de Rafael de Producciones Gente linda Gente sabrosa, gente chévere Gracias por apoyar nuestra música Rafael de Producciones Con cariño Vamos dulce Adelante señora El escenario es tuyo Eso Y tome las manos arriba Levante las manos arriba Dulce Rosiflor Para la gente enamorada señores Ella es Dulce Rosiflor ¿Cómo dice? Yo, yo he sido tu amiga Ella es Rosiflor Yo, fui tu enamorada ¿Cómo dice chica? Dice Yo, yo he sido tu novia Yo, ahora soy tu esposa Yo, yo he sido tu esposa ¿Cómo? 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 Tú, tú has sido mi amigo Ella es Rosiflor Tú, fuiste mi enamorado Tú, tú has sido mi novio Tú, ahora eres mi esposo Tú, 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 ahora eres mi esposo Para todos los corazones enamorados Donesa, donesa Corazoncitos ilusionados Así como el tuyo Para la gente romántica Para ti Lenin ¿Qué ahora dice? Ahora Quiero, quiero ver Las palmas arriba Quiero, quiero ver Las palmas arriba Quiero, quiero ver Las palmas arriba ¿Qué ahora dice? Dulce, dulce Rosiflor Dulce, dulce Rosiflor Rafael y en producciones Tú, ahora eres mi esposo Ella es Rosiflor Yo, soy tu compañera ¿Cómo dice? ¿Qué ella dice? Yo, yo soy la que llevo Llevo tu apellido de esposa Ahora me vende, dice Yo, yo soy la que llevo Llevo tu apellido de esposa Dice Serás el amor de mi vida Para siempre Vuelve Yo soy tu amiga Y esposa Y compañera ¿Cómo, cómo dice? Nadie, nadie Nadie podrá separarnos En la vida Toma Porque estamos casados Civil y por la iglesia Tú serás el amor De mi vida Para siempre ¡Vuelve, fuerte! Yo soy tu amiga Y esposa Y compañera ¿Cómo, cómo, cómo? Nadie, nadie Podrá separarnos En la vida ¡Vuelve, sabor! Porque estamos casados Civil y por la iglesia ¡Y ahora! Parecía un gestinto canal Con amor Una vueltecita Otra vueltecita Dulce, dulce Rosiflor Dulce, dulce Rosiflor Báilalo Báilalo, gózalo Gózalo, gózalo Báilalo, báilalo Gózalo ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Y les veis de manza negra Palmas arriba En donde el mundo Y brazos arriba En donde el mundo Y palmas arriba En donde el mundo Y ahora Ese pasito Ese pasito Un, y dos Pasito, pasito Un, dos, tres Pasito, pasito Un, y dos Pasito, pasito Yo voy de asina ahí Yo voy de asina 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 Dulce, dulce, rociflor Dulce, dulce, globado para Gajamarca Lucha paesita Salud, salud Salud, salud Flores a barilea Una vueltecita ¿Cómo dice? Así, 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 así Baby de Ponce Dulce Dulce Rosiflor En vivo Lucha Dulce 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 Dulce